Hola cómo están todas y todos mis suscriptores los saludo con mucho gusto y sean bienvenidos a mi canal plantas eli hoy les voy a hablar de este bello ejemplar vamos a hablar un poco de esta que es la echeveria pulidonis esta es originaria de méxico de la parte sur del estado de puebla yo la tengo en un sustrato para toda suculenta que quede poroso y que drene muy bien y para su riego ellas son de poco riego ya que ellas almacenan mucha agua en sus hojitas miren y así está de bonita yo le quité unos hijuelos y aquí los tengo en esta maceta y se ven muy bonitos ellos están directamente al sol y tienen esos bordecitos rojizos que la hacen ver preciosa lo más llamativo de esta echeveria pulidonis son sus bordes rojizos y su linda floración en color amarillo en forma de campanita es preciosa su floración para su reproducción se puede hacer por decapitación por hoja o por hijuelos como yo le separe los hijuelos y son cuatro matitas que tengo ya miren qué bella flor bueno pues este era todo lo que les quería compartir el día de hoy si les gustó este vídeo regálenme un me gusta compartan y sobre todo suscríbanse a mi canal nos vemos hasta la próxima chau